En este nuevo programa voy a conocer a Paula y Nacho. Son un matrimonio con seis niñas, una de ellas más especial de lo normal. Es la tercera de sus hijas, se llama Eugenia y nació con parálisis cerebral. Ya te adelanto que lejos de lo que pueda parecer, esta va a ser una historia que hable de la alegría, del amor en la familia y de las sonrisas. Paula y Nacho, me hacía muchísima ilusión conoceros, conocer a vuestra familia, conocer vuestro hogar, vuestra casa, que vivís en un sitio muy bonito. Mi nombre es Paula, estoy casada con Nacho desde hace 15 años, vivimos en Madrid y somos padres de seis niñas. Yo soy Nacho, tengo 44 años, soy de Madrid y padre de seis niñas. Habéis dicho una cosa curiosa, que visualmente para la gente es como, bueno, pues muy atractivo, que es que tenéis seis hijas, son todas niñas. Todas niñas. Y además, como yo digo, tenemos niñas de todo tipo, tenemos normales, especiales, gemelares, tenemos todo tipo de mujeres en casa. O sea, variedad. ¿Tú cómo lo llevas, seis niñas? Yo estoy encantado, encantado, de verdad. Aquí están las seis niñas, la mayor Adriana, después Lucía, luego llegó Eugenia, más tarde nacieron las mellizas Coba y Paula, y por último, la pequeña Catalina. La verdad es que no, que tener seis niñas tiene muchas ventajas, porque es verdad que es trabajoso, porque hay muchos aleos en casa, pero luego también es una casa muy divertida, muy alegre, y seis mujeres, que quieras que no, las mujeres aportamos como mucha vidilla, mucha conversación y mucha alegría. No termino saturado, hombre, al final es trabajo, pero es que son súper divertidas, entonces me lo paso muy bien. Ahora todas, a excepción de Eugenia, están en el colegio, así que por el momento solo vamos a conocer a la que será la gran protagonista de esta historia. Eugenia es que nació con parálisis cerebral, porque durante el embarazo me cogí un virus, que en sí el virus no es peligroso si lo coges en cualquier momento de tu vida, pero si lo coges al principio de embarazo, como fue mi caso, y por primera vez, pues es un virus que se alimenta del cerebro del bebé. Entonces, pues nació con una afectación cerebral muy, muy profunda, y también con sordera en ambos oídos, con visión que no sabemos lo que ve y lo que no ve, y con muchas dificultades. Adelante, esta es su habitación. Hola, ¿qué tal? Que vienen a conocerte, no te pongas tan seria, ¿eh? No son médicos ni vienen a hacer nada. Venimos en buen plan, a sacarte guapa y todo eso, o sea que luego ya te pediría alguna sonrisilla. Claro, claro que sí, princesa, claro que sí. Sí, mira. Claro, eso, que como viene la tele, hay que ponerse así. Desde hace un tiempo, la habitación de Eugenia está adaptada y medicalizada. Esto les permite no tener que estar constantemente ingresados en un hospital. Pues la verdad es que la primera vez que la había enganchado oxígeno es un poco más shock. Ahora ya me he acostumbrado, pues ya lo veo la habitación como un bien muy necesario, porque a nosotros nos permite estar en casa. Si no, sería todo vivir en el hospital y eso sí que es un trastorno total. Pues mira, esta es su habitación y también es un poco la habitación que, como veis, aquí tenemos todos los juguetes, tenemos tele. Es la habitación de juegos y donde pasamos casi todo el tiempo, porque la idea era que su habitación fuera también como un lugar de encuentro de todos. Entonces aquí juegan las niñas o le tomamos la lección a las niñas cuando están haciendo los deberes. Y así ya siempre está acompañada y nosotros también podemos estar disfrutando de ella. Según marca el horario, a Eugenia le toca comer. Le hemos movido de la cama a la silla para que estuviese más cómoda. Y mientras Paula preparaba su comida, me ha estado contando más cosas acerca de la enfermedad de su hija. Desde hace un mes o así, Eugenia ya tampoco puede comer por boca. Entonces le van a hacer una operación para que coma a través de un botón gástrico. Entonces estamos ahora mismo en un momento así transitorio, en el que está comiendo, alimentándose por una sonda en la nariz. Entonces esto como nuevo para mí, también me tengo que familiarizar con todo. Princesa, ya está usted en su carruaje. ¿Vamos a comer o qué? ¿A comer un poquillo? Tío, los médicos dicen que no ve, que no escucha. Pero, no sé, tu sensación es otra o qué. Nosotros siempre decimos que Eugenia escucha y ve lo que quiere. Y te das cuenta porque te pones a tocar la guitarra a su lado y se te queda mirando. O te vas de un lado para otro y te está siguiendo con la mirada. Yo sé que ya ve porque mira, ya me va siguiendo. Y hasta aquí ahora no lo ves y me sigue. Y si yo me vengo para acá, pues ella también está pendiente de lo que yo hago, ¿verdad? De su madre, ya ves. Nosotros percibimos que ella, todo lo que es sentir amor y de la gente que ella conoce, de la gente cercana, se vuelve loca. O sea, es una pasada ver cómo a pesar de tener los sentidos mal, como quien dice, o de tener esa afectación tan grande, puede recibir tanto amor y dar tanto amor. Es que es impresionante. Ella cambia su cara, cambia su actitud. Incluso cuando viene gente que ella no conoce, pues también se pone con una actitud en plan de a ver quiénes son estos y qué va a pasar, ¿sabes? O sea, que ella se da cuenta perfectamente. He querido también recordar con Paula y Nacho cómo vivieron la llegada de Eugenia. Y cómo hicieron frente en un principio a la enfermedad de su hija. Cada uno tuvo su proceso y fue diferente. Son como muchos miedos y muchas cosas que se te empiezan a ocurrir. Y que no tienen en ese momento respuesta. Que lo que hay que hacer es vivir día a día, que eso también aprendimos. Y decíamos, vamos a vivir al día, porque si nos ponemos en el futuro nos vamos a poner siempre en lo peor. Uf, la llegada de Eugenia fue un cambio radical. De tener dos niñas perfectas a de repente encontrarte en un mundo que eran arenas movidizas. Entonces el cambio fue total. Empezamos a vivir lo que es tener una enfermedad en casa. Y eso, quieras que no te aterriza mucho para decir, bueno, tengo que tener los pies en la tierra, pero también la mirada en el cielo. Porque me doy cuenta que esta vida es más que lo que se ve. Y que si tengo un sufrimiento, tengo que encontrarle un sentido. Pues yo todo lo que humanamente se puede hacer, lo voy a hacer para el bien de mi hija. Pero ya lo que se me escapa de mis manos es que abandonarlo en Dios. Y saber que Dios es un Padre bueno que está en el cielo y que vela por nosotros. Entonces eso a mí me da un descanso y una paz en el corazón. Decir, no me va a pasar nada que Dios, que es tan bueno, lo permita. Entonces, pues eso. Lo que pasa es que hay que vivirlo también. Todo esto tiene su proceso. O sea, esto es muy fácil. Y a mí cuando me lo decían durante el embarazo, esto, ya verás, luego te vas a alegrar. Eso a mí me da un coraje que me lo dijeran porque yo decía, no lo entiendo. Que me digan que con un sufrimiento una enfermedad luego te alegra. Porque es que somos humanos y lo que nos sale es rechazar el sufrimiento, ¿no? De primero. Pero es que es verdad que cuando lo empiezas a vivir, lo empiezas a ver la cara buena del sufrimiento. Y a eso no lo quieres cambiar. Para conocer cómo vivió todo esto Nacho, he querido salir con él al pinar que tiene al lado de casa. Es el sitio donde suele practicar deporte y donde tantas veces se ha desahogado corriendo o simplemente dando un paseo, tratando de dejar a un lado las preocupaciones. Yo lo recibí mucho peor que Paula. Muchísimo peor. A mí me afectó un montón y es duro reconocerlo, pero yo me separé bastante del Señor porque no lo entendí. O sea, no entendí el regalo que me había mandado, no lo entendí. Y me separé mucho y toqué fondo. Hubo un momento que toqué fondo de verdad. Pero gracias a amigos que rezaron por mí, gracias a Paula que siempre rezó por mí y gracias a que la vida me hizo pasar por Emaús y me hizo pasar por un montón de situaciones, me di cuenta del grandísimo regalo que tenía. Me enganché a tope al Señor y a la fe. Y eso me valió para que mi familia no se resintiera porque se estaba resintiendo. Mis hijas también por mi actitud y para que mi vida fuera diferente. Y entonces ahora mi familia es muy diferente gracias a que me di cuenta que solo poniendo al Señor en medio funcionábamos. Y no, era imposible. ¿Y ahora cómo estás? Encantado. Feliz. El medicamento este funciona. Funciona. Es duro decirlo porque hemos pasado una situación muy difícil hace un mes de ver que Eugenia se nos iba, pero bueno, estoy feliz. Estoy feliz porque al final solo veo cosas alrededor buenas. Y es verdad que cada uno tiene su cruz. A mí el Señor me permite llevar esta con fuerza. Y hay cruces que yo no sabría llevar, pero esta soy capaz. A veces me cuesta. A veces no es todo camino de rosas, pero creo que tengo la fuerza para llevarla. El Nacho de antes de la enfermedad era un Nacho que se quería comer el mundo, que para él lo principal era trabajar y dejar a las niñas una vida material, solucionada. Y el Nacho de después es una persona que lo material lo tiene aparte y que simplemente lo que quiere dejar a sus hijas es una mejor vida y que lleguen al cielo. Tanto Nacho como Paula son dos personas inquietas. Y al ver que los tratamientos y necesidades de Eugenia tenían un costo muy alto y tras darse cuenta de que había otras familias en una situación parecida a la suya, decidieron crear una asociación. Run for Smile. Correr por una sonrisa. En una de las revisiones, al principio, cuando nació Eugenia, uno de los médicos nos dijo que no íbamos a ver a nuestra hija sonreír. Y eso, la verdad, que fue un mazazo tremendo, sobre todo para Nacho, que se le llegó al corazón de decir qué tristeza, ¿no?, tener un hijo que nunca sonría. Y en aquel momento me vino como a la cabeza, todo el rato imágenes de Run for Smile, Run for Smile, correr por sonrisas. Y entonces me venía a decir, oye, si consigo que alguien me pague por los kilómetros que hago y sacamos dinero, porque claro, todos los médicos anteriores o todos los sitios donde íbamos nos decían que todos los tratamientos eran muy caros, que el suyo era el más importante. Entonces yo decía, bueno, nos vamos a meter en una espiral que es imposible manejar y sobre todo porque como padre siempre quieres intentar dar lo mejor a tu hija. Y así salió. Llegué a casa, se lo conté a Paula y encontré lo que siempre me decía, estás loco, le gustó. Y cuando lo conté hacia afuera, amigos, sobre todo los que hacían deporte, les gustó mucho. Y entonces, claro, de encontrarme yo solo a un montón de gente que quería ayudar y me llegó un amigo, me dijo, bueno, pues ahora yo una carrera, si montamos un equipo yo doblo lo que consigas. Entonces de repente dije, pues esto no se puede quedar para nosotros. A día de hoy la asociación Run for Smile ha ayudado y ayuda a más de 120 familias que tienen un hijo con parálisis cerebral. Para que la gente se haga una idea cuánto gasto puede generar, digamos, todo lo que hay alrededor de Eugenia de que si la silla, que si el fisio. Los gastos son enormes, además son gastos de todo tipo. Nosotros podemos ser un ejemplo de gastos, de fisios, de logopedia, de silla de ruedas, de cama, de medicamentos, pero los gastos son enormes. Esto es, y está mal dicha la expresión, pero es un poco de pozo sin fondo, ¿vale? Porque tú lo que buscas es el 100% de cada niño. Entonces para alcanzar el 100% de cada niño, cada uno necesita una cosa concreta. Hay niños que con una sesión de fisio aguantan. Eugenia necesita una cada día y eso, pues calcula que está entre 50 y 60 euros cada sesión de fisio. La silla de ruedas, pues cada niño necesita una. La de Eugenia yo creo que fueron, no recuerdo ahora muy bien, porque es de hace años, pero pone 3.000. Por eso te digo que es un poco pozo sin fondo, porque cada uno, cada economía familiar es un mundo. Nosotros intentamos ayudar lo que sea, a nosotros nos afecta, a mucha gente, y tú adaptas hasta donde puedas. O sea, las casas, hay gente que tiene que adaptar las casas, gente que tiene que adaptar ascensores. Son muy generosos los que están a vuestro alrededor, os han ayudado mucho con todo el tema de la asociación, amigos, familia. Muchísimo, muchísimo, pero no solo dinero, que el dinero ayuda un montón, ayudan en todo. O sea, tú estás un día aquí que no te da la vida y aparece alguien y se lleva a tus hijas a dar un paseo. Se quedan un fin de semana a cuidarlas para que tú tengas un fin de semana a poder salir. Vas a organizar una fiesta y tienes 60 voluntarios. Vas a organizar un mercadillo y aparece gente, no sé, debajo de las piedras. De repente, amigos de hace años que te llaman, oye, que tengo una tienda y te dono la ropa. Y además no te dejan decir ni que te la han donado, no sé. O sea, de verdad que es increíble la gente, increíble. O sea, yo estoy alucinado de la bondad de la gente, alucinado, de verdad. Una de las personas que más les ayuda en el día a día es la madre de Paula, la abuela Mari Pepa. Vive muy cerca de ellos y desde que nació Eugenia se ha volcado en su cuidado. La figura de mi suegra es un desagüe porque nos permite a Paula y a mí poder seguir haciendo una vida de matrimonio normal. Podemos salir a comer, a cenar, incluso con las niñas también, porque sabemos que mi suegra puede estar aquí cuidando a Eugenia. Es que nos da una vida, es tener vida nosotros, porque si no, es que estaríamos muchísimo más preocupados, mucho más agotados. Viendo las cosas también de otra manera, es que tener una abuela que así que te ayude es una pasada. Yo creo que todas las abuelas hacen lo que pueden, ¿no? Con sus nietos. Eso es. Yo sé que como abuela tienes predilección por todos, porque son tus nietos, pero Eugenia tiene un poquito más. Fíjate que se quiere a los hijos, pero cuando nace un nieto, yo qué sé, te emocionas, yo creo que todavía más. Ha ido avanzando el día y las niñas han llegado del cole. Vienen con muchísima energía y alegría. Tienen unas ganas locas de ver a su abuela y a su hermana Eugenia. ¡Qué bien! ¡Hombre! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ey! A mí nadie me ha saludado más que tú, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Oye, ¿qué pasa? ¡Hombre! ¿Qué pasa? Mira, mira la cámara, ¿eh? ¿Has visto? ¡Ey! ¿Quién ha venido? ¿Tus hermanas, eh? Así es mi casa. O sea, mi casa pasa de la tranquilidad absoluta a la batalla. Pero es una alegría, porque si te seguiste, eran todo alegría, eran todo contentas, papá, papá, Eugenia. Y es así. O sea, es que mi casa es así. Mucha alegría, mucho alboroto, pero felicidad. Como ellas han vivido y viven lo que es tenerla mucho tiempo, a veces hospitalizada, pues llegan aquí corriendo, se tiran. ¡Qué alegría! Otro día que estás aquí, ¡qué bien! O sea, que lo viven con mucha ilusión. Nos estamos quedando sin batería y no vamos a poder grabar. Mira, mira, mira. ¿Quién tenía hoy examen? Yo. Un yersi. Ah, pero a mí no es más que me han dicho las mayores. A ver, pero la abuela me ha dicho... Ponte aquí. La abuela me ha dicho que ha rezado por las que teníais exámenes. ¿Qué tal ha salido? Yo. ¿Bien o muy bien? No me falta... Que ese es el rezo de una abuela. Muy bien. ¿Ha ido bien? Uy, ese tiene que ser para matrícula. Bueno, pues nada. De una abuela y de Eugenia. ¿Y quién tiene mañana examen? Yo. Pues, ¿quién va a estudiar hoy? Yo. Ah, ¿tú no vas a estudiar? A mí me gusta. A mí me gusta estudiar. A mí me gusta. Son unas niñas muy alegres, que disfrutan mucho, que tienen un corazón grandísimo, tienen una sensibilidad especial con las personas que sufren, pero con las enfermedades o con personas a lo mejor que no tienen posibilidades o niños que los abandonan. Siempre, cada vez que rezamos, siempre piden por eso, por los niños abandonados. Incluso las medias dicen, podríamos montar cuando seamos mayores un centro y acoger a todos los niños que nadie quiere y, sobre todo, si son especiales como Eugenia, mejor. La verdad es que me sorprendió para bien la vitalidad y entusiasmo que tienen las niñas. Les acompañé en su momento de la merienda para conocerlas un poquito más. Todas, sin excepción, son súper divertidas. Pero dentro de ese elenco destacan las mellizas, porque al ser dos, arrasan por donde pasan. Las mellizas, venid aquí un momento, que vais a salir aquí en la tele. Es que son mellizas, pero podrían parecer gemelas. Porque mira, a ver, que se os vea ahí a la cámara. Son iguales, pero son mellizas, ¿no? Son mellizas, sí, sí. O sea, esto es bolsa diferente. Dos bolsas diferentes. Es que sois iguales. Vale, decidme una cosa. Pero para allá, que se os vea. ¿Os habéis cambiado alguna vez en las clases? O sea, ¿alguna vez cuando tenían mates, tú te has ido a la clase de la otra y tú a la de la otra? Pues yo no sabía eso, ¿eh? Vuestra profe lo va a estar viendo y se va a enfadar. Son revoltosas, traviesas, pero muy alegres y con un corazón muy grande también. Es que son así. Lo que pasa es que al ser dos, pues también entre ellas se dan juegos la una a la otra. Y pues se nota que son más traviesas que yo, que son más revoltosas. Bueno, a ver, una duda. Hay que responder con sinceridad, ¿vale? ¿Quién se suele portar mejor en esta casa? ¿De las niñas? No. He dicho con sinceridad. Lucy, Lucy, Lucy. Lucy, 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 Lucy. Lucy, Lucy. Hola, tú te portas bien. No, 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 no. Vale, ¿y quién es la que hace más el gamberro? Las mellis, en general. Las dos, pero más cobal. Y yo también. Oye, a ver, hoy vuestros padres me han dicho y me han repetido mucho que Eugenia es un regalo. Y yo también. Y yo también. Y tú también eres un regalo, claro que sí. Lo han ido viviendo con total normalidad. Y luego siempre sacando las cosas buenas de lo que es tener una enfermedad en casa. Y apoyándose también mucho, pues eso, en hablar, en la comunicación dentro de la familia. En si estoy triste, lo digo. Si estoy preocupada porque ahora Eugenia está en el hospital, también nos lo dicen. Y entonces todo eso da pie a hablar mucho y luego también a saber enfocar las cosas y las dificultades que todos tenemos en esta vida. Bueno, para toda la familia y sobre todo para las niñas, Eugenia es un regalo. O sea, ellas la ven como su hermana pequeña, su bebé y su angelito. Entonces siempre dicen, Eugenia es especial. La tratan como especial, pero no como especial diferente, sino como especial bebé. Entonces, para ellas todo lo bueno. Todo lo bueno que hay en la casa es para Eugenia. Es cierto que entre las hermanas y Eugenia hay una conexión especial. Y pude verlo ese día y grabarlo con las cámaras. Antes de que veas las imágenes, recuerda que se supone que por la enfermedad Eugenia no ve y no escucha. Y recuerda también que a los padres les dijeron que su hija no iba a sonreír. Eugenia cuando a lo mejor se pone nerviosa o está más cansada o no se puede dormir, siempre se mete una de las mellis, principalmente Paula, dentro de su cama. Y es que ahí ya, si está nerviosa se relaja. Si está ya tranquila y se pone a jugar Paula con ella, unas carcajadas que te mueres. Hace lo mismo, que la agarra, le abraza, la coge como si la cogiera en brazo. Es una pasada. Todos los días Eugenia necesita recibir atención fisioterapéutica. Cuenta con la suerte de que hay un equipo de fisios a domicilio que la cuidan y acompañan. Hoy, aunque esté la tele, no se va a librar de su sesión. El fisio es fundamental. Si no fueran por los fisios, Eugenia no podría respirar, no podría tragar. O sea, es que los fisios que vienen a casa no es para que Eugenia salga corriendo, sino es para evitar cosas graves. Para nosotros los fisios son vitales. O sea, gracias a los fisios y a cómo son las fisios en concreto, nuestra vida es de una manera muy diferente a que si no la tuviéramos. Y la de Eugenia ya ni contarte. Tratáis de implicar a la familia en cuanto a que vosotros venís tres veces a la semana, en tu caso, pero luego llega, por ejemplo, a las vacaciones o en algunas cositas que a lo mejor os toque a hacer a vosotros ciertos ejercicios. Paula sabe tratar mejor, mejor que yo incluso. Están muy capacitados para tratarla y la saben cuidar perfectamente. Al final, estos niños que necesitan tratamiento todos los días y a lo mejor no todo el mundo puede tener tratamiento tan alargado, pues capacita a la familia para que ellos mismos puedan tratar al peque y que nosotros solo tengamos que venir de vez en cuando para hacer algo más puntual. Como el fisio es un momento importante del día, no he querido molestar mucho durante la sesión. Tan solo he querido comprobar que todo estaba bien. ¿Está bien? Está muy bien. Está muy bien. Ha mejorado un montón. Esta chica está estupenda. Ha mandado un beso. Oye, hace que hace un mes está en el hospital muy mal. Sí, sí, sí. Hace un mes está en el hospital muy mal. Ha mejorado un montón. Pues me alegra un montón, ¿eh, Eugenia? Que está mucho mejor. Y a partir de ahora, mejor que vas a estar. Más. En esta ocasión, en vez de preguntar a los padres, he querido que fuesen las niñas quienes me diesen consejos para ser en unos meses un buen papá. Tener paciencia. Tener paciencia. Eso, eso lo tengo. Yo voy a abrir la veda también. Dale muchas chuches. Dale muchas chuches. Porque cuando estabas confinadas todos los días, después de comer y después de cenar. Quitamos tener que tienen un montón de paciencia y pues cuando haces una cosa mal, pues te perdonan y te ayudan pues a no volver a hacerlo. Cuando haces algo malo, te enfadas con tu hija como hacíamos, pues vas a la cama cuando ya están así, a la cama y piden venir lo siento. Los padres y los hijos. Ah, los padres también pedimos. Sí, porque a veces nos podemos equivocar. Oye, me han gustado. Buenos consejos, ¿eh? Muy buenos consejos. Me han gustado. El programa se llama Mi Gran Familia. Entonces, ¿por qué diríais vosotros los papás que esta familia es una gran familia? Pues, a ver, yo creo que es una gran familia porque aquí hay muchísimo amor. Y porque todos nos queremos. Nos queremos mucho y porque a pesar de las dificultades y de los días que son un poquito más difíciles, siempre sacamos lo mejor de cada uno y nos queremos mucho y porque también nos ayuda y tenemos en el centro a quien tenemos. Adiós. Y eso se nota. Podría estar hablando de mi familia un día entero, pero mi familia es una gran familia porque todos y cada uno de los miembros de mi familia me acercan a Dios. Y yo creo que por eso es una gran familia. Me ha costado despedirme de esta familia. El día ha sido muy intenso y muy completo, pero en todo momento me he sentido como en casa. Tengo la sensación de que me voy más feliz que cuando llegué, porque supongo que esta familia me ha contagiado su ilusión y alegría de vivir. Conocer este tipo de historias y entrevistar a estas familias me hace valorar mucho más todo lo que tengo. Por eso espero que este programa tenga el mismo efecto en ti que el que ha tenido en mí.